Este video proviene de Rubén Alejandro de México, donde mientras se hospedaba con su familia en un hotel, su cámara captó de repente un fenómeno paranormal que no pueden explicar. Observen atentamente. En el video, mientras Rubén y su familia se divertían, de repente apareció una cara aterradora que asomó desde el hombro de su madre. Así que cuando vieron y reprodujeron el video, su momento feliz en el hotel se convirtió en uno de miedo. Pero Rubén también dice que no había nadie más con ellos en el momento en que grababa a su madre y padre dentro de la habitación del hotel. Por lo tanto, hasta el día de hoy sigue siendo un misterio quién o qué era la entidad que se asomó desde el hombro de su madre. También creen que la entidad que apareció podría ser el espíritu o fantasma de uno de los huéspedes de esa habitación del hotel. Lo que es aún más aterrador es que la cara de la entidad parecía distorsionada. ¿Captó la cámara de Rubén a un fantasma dentro de este hotel? Dejen su opinión en la sección de comentarios abajo. Ahora es el momento. Tienes solo 5 segundos para suscribirte y darle like a este video. Si no lo haces, esta entidad te visitará esta noche. La fuente original de este video es desconocida, pero los pocos detalles que sabemos sobre este metraje es que fue grabado en algún lugar de México. En el video podemos ver una anomalía misteriosa que parece una bruja volando en su escoba. ¿Es real o solo un engaño bien elaborado? Háganmelo saber en los comentarios. Una noche, Amanda Angelo y su hermana estaban durmiendo juntas en la misma habitación. Cuando Alexis se levantó para ir al baño al regresar a su cuarto, de repente ocurrió algo paranormal que asustó a Amanda. Miren atentamente para ver qué sucede a continuación. ¡Gracias! 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 Mom! Stop! Why are you crying? Lexi? Mom! Mom! She's just staying here staring at me and screaming. Hey. I'm going down. Después de que esto se volviera viral, rápidamente surgieron diversas opiniones y especulaciones. Algunos dicen que Alexis pudo haber experimentado sonambulismo, pero muchos espectadores de TikTok afirman que estaba poseída por un espíritu o demonio, especialmente porque ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, una hora en la que se dice que suelen ocurrir fenómenos paranormales y sobrenaturales. Muchos también notaron que Alexis no parpadeó ni una vez, a pesar de que había una luz muy brillante apuntando directamente a su cara. También se podía ver lágrimas en sus ojos. ¿Qué harían ustedes si un miembro de su familia entrara de repente a su habitación a las 3 de la madrugada y los mirara fijamente sin razón alguna? Ya sea que esto sea paranormal o no, es un acontecimiento realmente escalofriante. Este aterrador video proviene de un canal de YouTube donde unos investigadores paranormales entran en una casa que se cree está encantada debido a la aparición de una extraña entidad. Observen atentamente lo que descubren. ¡Gracias! Mira esto. Mira esto. Mira esto. Mientras intentaban entrar en la casa, escucharon de inmediato ruidos y golpes provenientes del interior. Mientras continuaban grabando los eventos, de repente su cámara captó algo paranormal. Observen atentamente. ¡Suscríbete al canal! Sí, para la izquierda. Yo estoy viendo que el red de la parte 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 de la parte. Recordado? Sí, recordado. En el video, se puede ver como una aterradora entidad se asoma desde una puerta abierta, lo cual fue grabado por uno de sus compañeros. ¿Es esto un fantasma o un Aswan? Ustedes juzguen. Este metraje fue capturado por una cámara de seguridad instalada en la habitación de un niño para fines de monitoreo. A pesar de la hora tardía, opta por jugar con sus juguetes mientras está en la cama inesperadamente se desarrolla un incidente verdaderamente alarmante. Gracias. 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 has been asking me, have you been in the room? Have you guys looked under the bed? No, we haven't. We haven't been in the room in the last two days. We've been a little scared. It should not be as scary now. Oh my God. Oh my God. Debajo de la cama descansa una muñeca perturbadora que inesperadamente cobra vida, causando un escalofrío inmediato en la mujer, lo que la lleva a oír aterrorizada. Después de asegurar la puerta apresuradamente, desde entonces, ha evitado regresar a la habitación. Algunos observadores especularon que la muñeca podría estar mecanizada, pero ella aclara que es simplemente un juguete de plástico relleno. So for those of you saying that the doll is mechanical and that's how it moved, that doll is plastic, that doll is stuffed, I checked, I looked at Amazon. There's no way that thing should have moved like that. So a lot of you guys have asked me if we've done any research on the house and I did. I found out that some of the past people that have lived here have had some ghostly encounters. I learned that it was built near, not on, but near a cemetery. Yeah, I don't know, we're at a loss. We really love our home. We don't want to have to leave it, so we're trying to figure out what to do. Ella procede a dar un breve recorrido por la casa. You guys have actually asked for a tour of the house. So, here's the master bedroom. Here is the hallway. Okay. We don't go in there anymore. We don't go in there anymore. No parece haber nada inusual en la casa. Es posible que el presunto embrujo provenga de su proximidad a un cementerio. ¿O podría el fenómeno inquietante estar relacionado con la inquietante muñeca que se mueve? Tal vez sea una combinación de ambos factores. No obstante, la situación es indudablemente escalofriante. Se ha vuelto viral en TikTok el video de esta mujer con millones de vistas hasta la fecha, donde se puede ver a dos mujeres que parecen estar experimentando algo extraño mientras duermen. También se puede observar como la ventana se abre sola, como si una entidad invisible hubiera entrado. Algunos dicen que están siendo atacadas por un Aswan. Otros dicen que es solo un engaño. Miren atentamente y juzguen ustedes mismos. y ahora másọ ensinanlos y también personas que estabanonymanos. Te ama, pues, ten una instancia en la línea de la memoria de estos años. Y ellos lo tienen que probar porque fuertes todos modificaciones Íobrarias, y yo siempre fuiawanyl ellos. Y él fuera con elemente que está roll y ya después y ellos mismos. Si es posible, lo no tuve saludable, Una tiktoker francesa conocida como tikiwi54 ha estado lidiando con un fenómeno preocupante dentro de su residencia. Regularmente, observa platos moviéndose en el fregadero y puertas abriéndose y cerrándose autónomamente. Esta actividad inquietante ha persistido con el tiempo, lo que la llevó a instalar una cámara de vigilancia en su hogar para capturar evidencia de estos sucesos. En su búsqueda de comprensión, ha compartido metraje de esta cámara en TikTok, buscando perspectivas y explicaciones de la comunidad en línea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras estaba sola en su apartamento, notó el sonido de golpes proveniente de una fuente desconocida en su interior. Por curiosidad, golpeó la pared, lo que provocó una respuesta inquietante. Un golpe que resonaba desde dentro de las propias paredes. Otro incidente inquietante ocurrió cuando su cámara capturó algo inexplicable. Mientras estaba en la cocina, la puerta a su derecha se abrió inexplicablemente. Poco después, la puerta de su dormitorio se cerró de golpe con fuerza, causándole evidente alarma e incertidumbre sobre cómo responder. Con el tiempo, estos eventos inquietantes solo aumentaron en su peculiaridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al oír una serie de golpes en su puerta principal, procedió con cautela a investigar. Los golpes insistentes persistieron hasta que reunió el valor para abrir la puerta, solo para descubrir un umbral vacío. En un giro angustiante, parece que la presencia dentro de su hogar ahora está mostrando signos de agresión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? Poco después de levantarse de su asiento, parecía como si una fuerza externa tirara de su cabello, lo que la llevó a colapsar repentinamente al suelo. Al observar más de cerca, su cola de caballo mostró un movimiento inconsistente con otras causas naturales. Mientras estaba en el suelo, experimentó una profunda confusión sobre el evento, buscando rápidamente refugio en su dormitorio con su gato, con el objetivo de distanciarse de la presencia inquietante en la sala de estar. La perspectiva de alquilar un apartamento solo para encontrarse con una entidad intrusiva y molesta, capaz de manipular su entorno, es, sin duda, desconcertante. Un usuario de Reddit conocido como The Last Mammoth, residente en Filadelfia, Pensilvania, se topó con un incidente inquietante capturado por su cámara de seguridad en casa, mientras estaba en el trabajo. El metraje revela a sus perros, Frank y Mac, descansando inocentemente en la sala de estar, ajenos al evento escalofriante que se desarrolla a su alrededor. Se puede escuchar un leve sonido de una voz susurrando, mi casa, justo antes de que los perros se asusten sin razón aparente, seguido por la inquietante imagen de la puerta abriéndose sin causa visible. Last Mammoth, típicamente escéptico de los fenómenos sobrenaturales, se siente cada vez más inquieto por los recientes sucesos inexplicables. Más temprano, esa misma mañana, un pájaro chocó contra la puerta de la oficina de su esposa, un evento aparentemente ominoso. Estos acontecimientos han aumentado sus sospechas de que una fuerza desconocida puede estar siguiendo a su esposa, especialmente desde que ha estado encontrando incidentes extraños e inexplicables desde la muerte de su primo. Ian, del canal de YouTube Midwest Ghost Hunter, se embarcó en una exploración solitaria del antiguo Barabuín. Este establecimiento, construido en 1864, tiene una reputación notoria como uno de los bares más embrujados de los Estados Unidos. La leyenda cuenta que la construcción del edificio interrumpió antiguos montículos funerarios bajo su estructura. A lo largo de los años, ha presenciado numerosas muertes, desde causas naturales hasta altercados violentos, incluidos tiroteos y asesinatos. Los visitantes de hoy en día frecuentemente informan sobre avistamientos de luces intermitentes, movimientos inexplicables de objetos e incluso apariciones que deambulan por las instalaciones, sin inmutarse por los relatos escalofriantes. Ian entró en el Inn, preparado para enfrentar cualquier fenómeno inexplicable que lo esperara adentro. Ian escuchó varios golpes que emanaban del interior del edificio. Intrigado, siguió su curiosidad y se encontró en la cocina. Ian decidió instalar una cámara fija en la cocina después de notar que algo había sido arrojado. Sin embargo, no era consciente de los eventos que se desarrollaban después. A medida que la actividad dentro del edificio se intensificaba, Ian decidió probar su suerte con una spirit box. Para su sorpresa, una voz emanó del dispositivo, advirtiéndole que evitara el sótano. A pesar del mensaje de advertencia, la curiosidad de Ian lo llevó directamente al sótano. Oh, these are some steep stairs. Hello? Anyone down here? Okay, I literally just stepped down here. I'm already hearing noises. Gosh. The deeper I get into this basement, the higher my anxiety. Jesus Christ. Is anyone in here? Oops. Oh. I just heard that right in my ear. Oh, God. I did not like that. It literally sounded like a man's voice. Going, yeah. I can hear you over there. I know you're down here. I know you're down here. Oh. Holy shit. Oh, my God. That was a black mass. Okay, I want to get out of here. I want to get out of here. But it's a freaking dead end over here. I can't get out this way. Oh. Oh. Oh, no. Please. Oh, no. I don't want to be down here anymore. I am really freaking out. My legs are shaking. Oh, God. Yeah, just go towards it. Just go towards it. Just once. Just once. I'm just going to show that nobody's there. And then I'm out of here. I'm done with this basement. Oh, God. Oh, God. Okay. Just a quick look. Oh, God. Look. See? See? Nobody. Nobody back here. I'm done. I'm done. Una figura sombría emergió repentinamente desde detrás del poste, pasando rápidamente. Sobresaltado por esta visión escalofriante y el sonido de un objeto cayendo, Ian subió corriendo las escaleras en pánico. Presenciar tal evento ha solidificado la reputación del Baraboo Inn. Entonces, ¿te gustaría visitar un lugar así? Definitivamente yo, ni siquiera lo consideraría. Cody y Sean, del canal de YouTube The New Reality Paranormal, realizarán una investigación en una granja en el sur de California que fue abandonada desde los años 80. Se cree que dicha granja está embrujada por un hombre llamado Frank, quien fue responsable de la muerte de dos mujeres. Mientras el grupo estaba transmitiendo en vivo, se dice que su cámara captó a uno de los tres espíritus atrapados dentro de la granja. En el video, se puede ver una neblina blanca o humo flotando en el aire, que parece dirigirse hacia la linterna que sostiene Cody. Podrían pensar que se trata solo de partículas de polvo o de un truco de la luz. Sin embargo, lo extraño y misterioso es que dicha luz parece entrar en la linterna que sostiene Cody. En su nuevo video, en esta misma granja, su cámara captó un fenómeno paranormal aún más difícil de explicar. En su nueva visita a la granja, los acompaña Eric, del canal de YouTube Exploring with Eric. Al comenzar su investigación, realizarán una sesión de Blind Spirit Box, en la que cubrirán los ojos de Sean con una tela, de modo que solo podrán escuchar la voz proveniente de la Spirit Box. No podrá escuchar ni ver su entorno durante la sesión. Mientras tanto, Cody y Eric sintieron miedo después de escuchar ruidos y voces extrañas a su alrededor, pero los ruidos y voces que escuchaban no fueron captados por su cámara. Solo se grabó un susurro. Miren y escuchen con atención. ¡Gracias! 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 ¡Please, ¡Gracias, Gracias! ¡Steven! ¡He's here! ¡Who's Steven? ¡Otro! ¡Gracias! ¡This place is horny! Una de las cámaras estáticas de The New Reality Paranormal grabó una figura oscura que se movía desde el borde del marco de la cámara. Cuando Eric y Cody regresaron de otra habitación, no se vio que ninguno de los dos sostuviera una luz que pudiera haber causado dicha sombra. Tampoco se vio a nadie entrar en el momento en que la cámara captó la misteriosa figura oscura. ¿Es esto uno de los espíritus atrapados captados por su cámara o un fenómeno sobrenatural en la granja embrujada? Dejen su opinión en la sección de comentarios abajo. Este video proviene de una popular publicación del canal japonés de YouTube de fantasmas llamado de Fort Wall, donde mientras este hombre instalaba dos cámaras en un edificio abandonado, de repente su cámara captó un fenómeno aterrador. También se puede ver en el video que el edificio parece haber estado abandonado durante mucho tiempo, basándose en su apariencia actual. Cuando el hombre revisó la grabación en la tarjeta de memoria, se sorprendió y asustó mucho por lo que vio y descubrió. Miren atentamente lo que su cámara captó. ¿Lo vieron? Cuando el hombre ya estaba adentro, sintió como si alguien estuviera detrás de él. Cuando se dio la vuelta de inmediato, no vio a nadie ni nada. Sin embargo, unos segundos después, algo apareció moviéndose detrás de él en la parte oscura del edificio, lo que lo asustó tanto que su cámara cayó al suelo. Aquí no queda claro qué le pasó al dueño de la cámara después de este incidente. Tampoco se oye ningún sonido en el video, por lo que no está claro si corrió o qué pasó después. Después de que esto se volviera viral, rápidamente surgieron diversas opiniones y especulaciones. Algunos dicen que quizás esta entidad fue la causa de la repentina desaparición del dueño de la cámara. ¿Qué piensan ustedes sobre este acontecimiento? Dejen su opinión en la sección de comentarios abajo.